Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, tranquilidad y paz, en la serie la cual hemos venido compartiendo ya hace unas semanas. Recordarles que este fin de semana, entiéndase, desde el viernes 30 de agosto hasta el primero de septiembre, que es domingo, tenemos nuestro gran congreso del voluntariado para todos aquellos, aquellas que quieren, que quieren servir. De esto se trata, del servicio. Vamos a tener unos tiempos muy importantes de mucha información, pero también de visión. Este fin de semana, en El Rey los estamos esperando, tranquilidad y paz. Quiero pedirles que me acompañen para iniciar con 2 Corintios capítulo 1. El apóstol Pablo nos dice ahí en el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ayer hablamos algo de esto y quiero decir, en cuanto a lo que concierne la sencillez. Concluimos algo que vemos claramente en la Biblia, es que aquel que es sencillo tiene tranquilidad y paz. ¿Por qué? Porque Dios lo guarda. Eso lo vimos en su palabra. Dios guarda al sencillo. ¿El sencillo quién es? Sencillo es aquel que es sano, que en es el sencillo en la palabra de Dios. En otras palabras, el que es sincero. Y eso es lo que dice aquí Pablo, que con sencillez y sinceridad de Dios. ¿En qué consiste la sencillez? Pues la sencillez de Dios. La sinceridad de Dios. Eso lo encontramos en varios personajes bíblicos, por cierto. Pero Pablo dice, yo me he presentado delante de ustedes. El testimonio de nuestra conciencia. Ahora, por otro lado, aquí me habla acerca de la conciencia. Hay dos términos que empleamos a veces, que tiene que ver con, es que yo tengo la conciencia tranquila. Conciencia tranquila. ¿Qué significa una conciencia tranquila? Vamos a ver esto. Nuevamente, recordemos que sencillez es, significa sano, sin malicia, sin prevención, con sinceridad y limpieza de manos. En esto consiste tener una conciencia tranquila. La conciencia tranquila la tiene aquel que es sencillo. Recuerden que estamos hablando de tranquilidad y paz. Pero hay algo fundamental, la conciencia tranquila. Tener la conciencia tranquila. Y la conciencia tranquila, esto tengo que reiterarlo ahora, una y otra vez. La conciencia tranquila, ¿me la da qué? Las sencillas y la sinceridad delante de Dios. El hombre, la mujer, toda persona está conformada por tres áreas en su vida. Espíritu, alma y cuerpo. Hablemos acerca del espíritu. En el espíritu está la intuición, la conciencia y la comunión. La intuición, pues, es aquella, pues, como aquella idea que yo tengo inicial de Dios. La percepción que yo tengo de Dios. La conciencia. La conciencia tiene que ver con la distinción entre el bien y el mal. Y, por supuesto, pues, la comunión con la intimidad que yo tengo con Dios. Pero estamos hablando de la conciencia. La conciencia hace parte de nuestra área espiritual. Ahí está el bien y el mal. Pero, yo entiendo esto en la palabra de Dios. Hoy en día estamos en un mundo lleno de, pues, de relatividad. Todo es relativo. Lo que para ustedes es bueno, para mí es malo. O viceversa. Entonces, no hay términos absolutos. Y eso es algo muy grave. Que, por cierto, eso es lo que está llevando a nuestra sociedad al caos en el mundo. Sobre todo, pues, en Occidente. Pero Pablo habla de una conciencia tranquila. Entonces, la conciencia tranquila inicia y tiene que ver con el área espiritual. Pero no se limita a ello. Porque afecta a todo mi ser. Afecta igualmente mi alma. Que es la manera como yo me relaciono con otros. Con mi área espiritual me relaciono con Dios. Con mi alma me relaciono con otros. Por ejemplo, con mi prójimo. Mi conciencia tranquila. La sencillez y la sinceridad de Dios. Hechos 23.1. Pablo está siendo juzgado aquí. Bueno, hay varios momentos donde él es juzgado ante el concilio. Y Pablo, ¿qué le dice? Entre tantas otras cosas en Hechos 23.1. Entonces, Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo habla mucho de la conciencia, por cierto. En el libro de los Hechos lo hace. En algunas ocasiones. En algunas de sus cartas, por ejemplo, la que acabamos de ver en 2 Corintios, también. Pero Pablo, ¿qué hace? Dice que él mira fijamente al concilio. Ahí está el concilio que lo están juzgando a él. Y porque él mira fijamente. Él no mira de esta manera. No. Porque él no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Saben por qué? Porque tiene la conciencia tranquila. Y Pablo dice aquí, con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo he vivido con sencillez, con sinceridad de Dios, como le dicen a los Corintios. La conciencia tranquila es esto. Porque yo he vivido delante de Dios. Y él lo reitera aquí. He vivido con una buena conciencia delante de Dios. Vivir con una conciencia tranquila. Mucha gente dice, no, es que la conciencia me está remordiendo, me está remordiendo por aquello que yo he hecho. Pero qué mejor que vivir con una conciencia tranquila. Eso es un estar en paz. Eso es un vivir tranquilo. Entonces la tranquilidad no me la da necesariamente mi entorno. No. Es que si las cosas están mal allá afuera, pues eso me afecta a mí. Bueno, obvio que me van a afectar a mí. Pero cuando yo tengo mi conciencia tranquila, Dios me llena de paz aún en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Tranquilidad en medio incluso de momentos angustiantes. Pablo nuevamente nos comparte en Hechos 24. El siguiente capítulo es el que acabamos de mencionar. Pablo está ante una autoridad. Se llama Félix. Uno de los gobernadores de la época. ¿Y qué es lo que él dice aquí? En Hechos 24, 16. Y por esto procuro siempre, procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Me encanta este pasaje. Una conciencia tranquila es aquella conciencia sin ofensa. Es que yo no he ofendido. Miren que en eso consiste la conciencia tranquila. Por eso la tranquilidad, la tranquilidad interior, ¿en qué consiste? ¿De dónde parte? De aquella tranquilidad espiritual. Porque la conciencia está en el espíritu. Pero no únicamente abarca el espíritu. Porque el espíritu, el área espiritual, cuando está tranquila mi área espiritual, lleva tranquilidad a mi alma. Esto es lo que dice Pablo. Porque yo he actuado siempre. Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El espíritu y el alma. Yo me relaciono con Dios. Entonces yo, allí, tengo una conciencia tranquila, sin ofensa ante Dios. Yo he ofendido a Dios. Claro, yo antes lo ofendí, pero yo no sabía. Era por ignorancia. Por supuesto, Pablo nunca se justifica. Pero yo tuve ese encuentro con Dios. Y desde que tuve ese encuentro con Dios, yo he tenido una conciencia tranquila. Dios me perdonó todo eso que yo hice. Claro, eso ya pasó. Pablo habla acerca de esto en 2 Corintios 5.17. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el nuevo nacimiento, que es por medio de Cristo Jesús, me da una conciencia tranquila. Yo parto con una conciencia tranquila. La pregunta es, a partir de ese momento, ¿yo he ofendido a Dios? Porque si he ofendido a Dios, mi conciencia no va a estar tranquila. Yo no voy a tener una conciencia sin ofensa, o como Pablo dice, una buena conciencia ante Dios. Pero cuando yo tengo una buena conciencia ante Dios, de no ofenderle a Él, por ende yo tengo una buena conciencia ante los hombres que he vivido aquí en esta tierra, sin ofender. Volvamos solamente a lo que Pablo nos dice en Hechos 23. Hay que vivir con una conciencia tranquila. Sin ofensa ante Dios y sin ofensa ante los hombres. Estamos hablando de tranquilidad y de paz. Segundo Timoteo 1.3. Le dice Pablo a su joven discípulo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo habla acerca de la buena conciencia. habla acerca de una conciencia sin ofensa, de una limpia conciencia. Todo esto es lo que yo denomino una conciencia tranquila. Por eso aquí nos estamos fundamentando demasiado, por no decir totalmente, en lo que Pablo nos comparte a través de sus diferentes cartas. Una limpia conciencia. Oye, así, ahí yo no tengo suciedad. La suciedad que da la ofensa, por ejemplo, ante Dios o ante los hombres. La buena conciencia. No olvidemos. Amarás al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo. Porque cuando yo amo no hay ofensa. Entonces el amor a mí me proporciona una conciencia limpia. El amor. Cuando yo amo a Dios y cuando yo amo a mi prójimo. Porque quien ama a su prójimo no lo ofende. Nunca. La conciencia tranquila tiene que ver con aquello que Jesús me comparte. Amarás al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo. No solamente viene del Nuevo Testamento. Eso está desde el Antiguo. Antiguo Testamento. Una conciencia tranquila es aquella la cual tiene aquel que sirve a Dios con limpia conciencia. Ahí estoy siendo como un poco reiterativo. Entonces yo le sirvo a Dios. Cuando yo le sirvo a Dios con una limpia conciencia puede ser una conciencia tranquila. El servicio a Dios me da también una conciencia tranquila. Conciencia limpia. Una buena conciencia. Una conciencia sin ofensa. Y finalizo con esto. Aquí me dice. Pablo dice a Timoteo. Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Usted cómo se acuerda a otras personas? Usted dice ay no. Hoy amanecí acordándome de tal persona. Amanecí acordándome de este otro. Y en fin. Pero ¿saben Pablo cómo se acordaba de la gente? En sus oraciones. Qué bendición un acordarse de aquellos en las oraciones. ¿Les parece eso que es maravilloso? Yo tengo experiencia que por ahí creo que la he compartido con anterioridad. Se me acerca una persona en Bucaramanga. Bucaramanga, una ciudad de Colombia. Bellísima, por cierto. Allá voy a ir dentro de seguramente un mes, algo así, dos meses. Y estando en Bucaramanga en una reunión, llegué yo a la reunión y se me acercó alguien. Se me acercó un hombre. Y estaba allí con una camisa, una camisa, manga corta, con un bolsillo. Y saca del bolsillo. Saca algo. Saca como una libretica. Y me dice, me dice, mire, yo quiero decirle que yo todos los días oro por usted. ¿Saben qué? Ese para mí es el mayor regalo que alguien me puede proporcionar. Proporcionar esa oración. Que oren por mí. Que alguien tome de su tiempo. Es que alguien tome su tiempo, treinta segundos, un minuto, dos minutos, tres minutos al día para orar por mí. Así sea medio minuto. Multiplique eso por los días que tiene el año. Multiplique eso por los años. O sea que está dedicando horas enteras, días, no sé, en total para orar por mí. Cómo una alegracia a Dios por alguien que está invirtiendo algo que solamente Dios da, que es el tiempo para orar, para acordarse de mí. Cuando alguien se acuerda de mí en las oraciones, es lo más valioso. Es un regalo que no tiene precio, como dice aquella propaganda. Esto no tiene precio. Mi conciencia está tranquila ante otros cuando yo me acuerdo de ellos en mis oraciones. Cuando se acuerda de otros ahí en sus oraciones, pues quiero decirle que su conciencia va a estar tranquila. Esto tiene que ver con tranquilidad y paz. Conciencia. Tranquila. Vamos ahora. Señor, aquí estoy con esta conciencia, Señor. Con mi conciencia, con sencillez, insinceridad de Dios. Como así lo expresa Pablo. Tomas en tu palabra de la buena conciencia. Una conciencia sin ofensa. Sin ofensa ante ti. Sin ofensa ante otros. Una conciencia limpia. Una conciencia limpia. Es aquella que... Es aquella a la cual eleva a ti su oración acordándose de otros. Una conciencia tranquila es aquella. Es de aquella persona que te ama a ti y ama a su prójimo. Porque donde hay amor, no hay ofensa. Donde hay amor, ¿cómo ofenderte a ti, Dios, si el amor viene de ti? ¿Cómo ofender a otros, a mi prójimo, cuando yo los amo, no? Porque el amor es aquel vínculo perfecto. Todo Dios. Porque tu amor es el vínculo perfecto. Ahora me presento delante de ti. Dígale a Dios. Señor, yo quiero vivir con una conciencia tranquila. Así quiero vivir todos mis días. Porque la tranquilidad, la tranquilidad viene de ti. La tranquilidad parte del Espíritu. Cubre toda mi alma. Pero irradia también a otros. La tranquilidad, la tranquilidad que tú das y que tú me proporcionas, Dios, a mi conciencia. Ahora, mi Dios, me presento delante de ti. Señor, para recibir de ti tu bendición en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa cada día. A Colmundo Radio, aquí en Colombia. Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, la incomparable Guajira colombiana. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, una emisora cable platino. Platino estéril. Quiero pedirle que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo. Este programa ha sido útil para usted. Nos encontramos mañana nuevamente a las 5 de la mañana. Todos aquellos que se quieren unir a nosotros con sencillez y sinceridad de Dios. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. Teoterapia y Meditación El primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!